Bueno, yo tenía una formación en psicoterapia de arte y ahora lo que estoy haciendo es fusionar un poco el arte. En lugar de usar las figuras, a veces uso que dibujen la familia, ¿no? Pero las figuras aportan esta parte como tangible que cuando llegas a dar las frases o que el cliente se tenga que dar cuenta de algo, las figuras aportan muchísima información. En mi práctica profesional y lo que me enseñaron en el instituto, lo que más uso son las figuras, los Playmobils, la rueda de las cuatro direcciones es lo que más uso. Sí llego a usar los anclajes cuando veo que hay clientes que necesitan como contactar más con su cuerpo y se les facilita más. Las utilizo como forma de diagnóstico para accesar al mundo interno del cliente, como guía. Y sí, las figuras te aportan información en cuanto a cómo están acomodadas, cómo están vinculadas y demás. Pero en el momento en que pones la rueda de las cuatro direcciones, todavía aporta muchísima más información y quizás hasta cierto sentido en lo que el cliente está narrando de su vida y del conflicto. Creo que una parte muy importante que aporta el instituto y que nos enseñó como alumnos es no solo saber usar las herramientas de trabajo, sino saber cómo contactar y cómo contactar o tener esa conexión con el cliente para que él se pueda sentir seguro y que pueda ir abriendo los temas importantes o dolorosos. La persona se va a sentir más segura. Sí, creo que la clave es seguridad. Entonces, para que una persona pueda abrirse necesita sentirse segura. El tomar la especialidad te aporta más conocimiento para que después te sientas más segura en tu práctica profesional. Entonces, puedes ir a tomar esta especialidad en terapia individual si ya tienes conocimientos, pero integrar algo nuevo que te pueda aportar en el instituto.